Perdona mi curiosidad, pero quisiera conocer cada detalle de tu intimidad Si crees en el destino y cuáles son las cosas que te hacen reír y que te hacen llorar Perdona mi curiosidad, no sientas que pretendo entrometerme en tu privacidad Recién nos conocemos, pero me mata esta suerte de ansiedad En el día te pienso, de noche te sueño y todo lo diera por ser tu dueño Háblame de ti, cuéntame quién eres, déjame saber de qué manera te entretienes Qué te hace feliz, quién te hizo sufrir, yo quiero saber de ti Cuéntame tus miedos, cuáles son tus sueños, qué tan importante es para ti el dinero No me ocultes nada, todo me interesa, si se te heranda de ti Perdona mi curiosidad, yo solo quiero conocerte más y más Perdona mi curiosidad, yo solo quiero conocerte más y más